No puedo aguantar ¡Achicordino! ¡Laura! ¡Que venía ahí! ¡Laura! ¡Achicordino! ¡Achicordino! ¡Tranquila, tranquila! Acabo de ver que está justamente aquí fuera. No sé si es Goffes o no sé quién es. ¿Cómo? Sí, Laura, no hable muy fuerte. ¿Que está Goffes? ¡No hable muy fuerte! Mira, fíjate, vamos a enseñarlo para verlo a los chicos. ¿Qué dice? Espérate, a ver si los chicos lo pueden ver. ¡Achicordino! Creo que es Goffes, creo que es Goffes. ¡Achicordino! 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 ¿Qué hacemos para ahuyentarlo? ¡Achicordino! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Laura? ¡Venga, golpe en la puerta desde que estamos aquí! ¡Corre, corre! ¿Dónde va? Se ha ido. ¡Achicordino! ¡Se ha ido para la derecha! ¿Que se ha ido? ¡Sí, para la escalera! ¡Achicordino! ¿Pero qué haces aquí? ¡Es que no lo sé! ¡Achicordino! ¡Achicordino! Ay, es que no sé qué hacemos. Espérate, ¿pero eso que es ya mi capítulo o qué? ¡Claro, claro! ¡Chicos, voy! ¡Chicos, voy a saludar! ¡Hola, hola! ¡Chicas y chicos! ¡Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo video expliqué con H4! ¡Que estaba Goffes en la puerta, chicos! ¡Estábamos ahí! ¡Y de repente me he escuchado golpes en la puerta! ¡Sí, sí! ¡Y era Goffes! ¡Pero dicen que ha salido para... ¡Chicos, tú dices que ha salido como para la escalera! ¡A ver, chicos! Que sepáis, lo que no habéis visto, que acabamos de parar el tiempo. Lo hemos vuelto a poner... ¿Que ha parado el tiempo? ¡Claro! Estaba Goffes, creo que era Goffes, no estoy segura porque no lo hemos visto bien la cara, pero parecía Goffes y estaba intentando forzar la puerta. ¡Ay, Dios mío, H4! ¿Qué ha pasado? Que cuando nos hemos dado cuenta, hemos mirado por la mirilla, Laura ha dado dos o tres parras de la puerta y se ha ido como para arriba, creo. ¡H4 va detrás de él! Pero es que Laura a lo mejor ya se ha escapado. ¡H4, pero para el tiempo, lo capturas! ¡De verdad! ¡Lo tengo que parar! Pues venga, lo voy a parar. ¡Venga, H4! Dame, si quieres pues yo con la cámara y lo grabo. ¡Sí, claro, yo me quedo en casa! Yo no salgo, yo me quedo aquí poniendo para que no se vita en casa. Tú te vas a quedar, venga, por la de tres lo voy a parar. Venga, una. Tengo cuidado, H4. Venga, a la de tres aguanto respiración. Una, dos y tres. ¡Ah! Ya está parado, chicos. ¡Ah! No puedo aguantar. He tenido que respirar un poco. ¿Me ha salido ya? No, Laura. Venga, voy para arriba. Es que no puedo aguantar. Tengo que hacer otra vez. Vale, vale, te puedo aguantar. No puedo aguantar. Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Ah! Perfecto, ya está parado. Chicos, debería de estar por aquí. Chicos, ahí está. ¡No! Se ve que va a descartar. ¡No! Se ve que va a descartar. Maldita sea. Ahora no se abre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me ha escapado porque no podía aguantar. Laura, Laura. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Se me ha venido en el ascensor. Por aquí. ¿No ha venido aquí? ¿Ha venido aquí abajo? ¿Ha venido aquí abajo o algo? ¿Ha venido aquí abajo o algo? No, no. Laura, Laura. No te vas a creer. He subido y estaba justo en el ascensor. ¿Cómo? Para escaparse. ¿Pero arriba? Sí. Y cuando lo iba a coger ya no podía aguantar más la respiración y se me ha escapado. ¡H4! Pero es que creo que encima no se ha dado cuenta ni de que yo estaba ahí. ¡H4! ¿Cómo se te ha podido escapar? ¡H4! ¡Que tenías de poder ese! Estoy súper cansado. No puedes respirar. ¡H4! Hay que practicar la apnea. Que aguante más poquito si se respira. Lo tengo que practicar porque es que aguanto muy poco tiempo. Pero es una cosa sí importante. Creo que no se ha dado cuenta que yo sé parar el tiempo. Entonces ahí contamos con ventaja. ¡Dios mío! ¡H4! ¿Entiendes? Si no lo sabe, pues lo podemos pillar, ¿sabes? Tenemos esa pequeña ventaja. A ver, chicos. Supongo que vosotros lo habéis visto como lo ha visto H4. Porque yo me he tenido que olvidar aquí abajo porque H4 paró todo el tiempo. Claro, yo no me podía mover. ¡H4! Ven aquí. Entonces, chicos. Vale. Entonces, H4. Se preguntaba para ti y para los chicos. ¿Qué es lo que habéis visto? Porque yo solo vi una cosa por detrás. No vi si era Goffey o qué. ¿Es Goffey o otra cosa? ¿Otro malvado? ¿Otro hombre misterioso? No lo entiendo. Lo he visto por detrás. Pero la máscara realmente no se la he visto. No sé si era Goffey realmente. Sí que es verdad que los chicos en comentarios sí muchos se dieron cuenta. Empezaron a decir que si era el hijo de Goffey. Que si era el hermano. Dijeron muchas cosas. ¿El hijo de Goffey? Chicos, en los comentarios si podéis tenéis que decir quién queréis que es. Si es el Goffey 1, el Goffey 2, el hijo... Dios mío, pero si a Goffey lo derrotamos con servidito. ¿No acordáis? Claro. ¿Cómo es que otra vez está aquí, chicos? Pues eso es lo raro. Si es Goffey... Es que me extraño que sea Goffey. Pero si es Goffey será otro. Será un lacayo. Ay, Dios mío, chicos. Pero esto es una pesadilla de verdad. Si habíamos acabado con Goffey. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pilita! ¿Pilita? ¡Ha hablado! ¿Qué pasa, Pilita? ¡Ay, Pilita! ¡Ay, Dios mío! No sabes tú lo que ha pasado, Pilita. A ver, Pilita, ¿qué pasa? ¡Laura! Recuerda que todavía tienes que mirar una de las notas que ese señor dijo que había dentro de mí. ¡Es verdad, chicos! ¡Es verdad! El de la llamada misteriosa. ¡Se me había olvidado! Es verdad, pero... Chicos, ¿recordáis? En el anterior capítulo, en el de Laura, estábamos buscando dentro de Pilita una nota que nos dijo el señor de la llamada... ¡Claro! Que había que encontrar dentro de Pilita algo, ¿verdad? Que no recuerdo lo que era. Sí, pero vamos a ver, Pilita. Lo que no entiendo dijo, dentro de Pilita, dentro tuya, no te voy a abrir porque no quiero abrirte, me da pena. No te voy a abrir ahora, Pilita, que está aquí con nosotros. Y está hablando con nosotros. Claro, por eso no te voy a abrir. Bueno, la misma no puede hablar. Entonces, dentro tuya no vimos a nadie. Estaba solo mi Pilita. Y aquí debajo no hay nada, Pilita. Yo no sé dónde hay que mirar. Dijo que dentro de Pilita y dentro tuya no hay nada. ¡Laura! ¿Es que no sabes que yo tengo un doble fondo en la tapadera? ¿En la tapadera? ¿Un doble fondo? H4, míralo, a ver. ¿Qué es? ¿Un doble fondo? Y la Pilita. Con tu permiso lo voy a mirar, ¿vale? Sí, sí, míralo sin problemas, H4. A ver. ¡Eh, mira! ¡Ah! Fíjate, esta es... Ah, mira, aquí es... Fíjate. ¡Ah, claro! No se hable Pilita. Claro, para que lo entiendan los chicos. Mira, esta es la tapadera normal. ¿Ves? Aquí está mini Pilita. Y esto es... ¿Ves? Así, se abre y tiene un doble fondo. ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Vamos a cogerla! ¡Tú recogela! ¡Ay, Pilita! ¡Gracias, Pilita! ¡Pilita! ¡Eres la mejor! ¿Qué haríamos sin ti? ¡Ay, Pilita! ¡Menos mal! ¡Ay, si no fuera por Pilita, se nos vería todo! ¿Quién le ha metido esto, Pilita, ahí dentro? Es que no lo sé. A ver. Vamos a ver. Tenemos que leerlo, H4. A verlo. Vamos a ver. Otra nota, chicos. Otra nota. ¿Qué será? Esta nota es quien nos la ha dejado. Vamos a ver aquí. Tenemos acertijos. ¡Ah! Son acertijos. Ya empezamos con lo mismo, ya empezamos con los acertijos. ¿Quién es esta persona que le encantan los acertijos? Bueno, los acertijos nos los hacía Prometeo, los hackers oscuros. Sí, pero bueno. ¿Sabes lo bueno ahora, Laura? ¿Qué? Que con estos acertijos tenemos a los chicos que nos pueden ayudar. ¡Ah! Es verdad, vosotros que sois tan inteligentes con este tipo de acertijos. Chicos, a vosotros se os dan muy bien los acertijos. Yo os lo digo de verdad. Es verdad. Siempre lo aceptan. Entonces, me gusta cuando salen en acertijos porque ellos siempre nos ayudan a resolverlo, la verdad. Claro, los chicos lo hacen muy bien. Sí. Me voy a soltar el pelo, chicos. Así que, Laura, tenemos aquí acertijos número uno. Esto supongo que habrá más. Vamos a ver. Pero con este acertijo lo acertamos y ¿qué pasa? ¿Qué nos da? Vamos a ver. Porque con Prometeo, chicos, cuando acertábamos el acertijo de Prometeo pasábamos la prueba, pero con esto no sé. ¡Ah! A lo mejor este acertijo nos quiere decir algo. Claro. Nos quiere dar una palabra clave que no quiere decirse embuzal. Claro, chicos. Hay que estar atentos a eso. Una palabra que no se puede ser nombrada. Exactamente. No sé, una dirección. Eso es. Entonces lo primero que vamos a hacer, chicos, para tener, ya sabéis lo que siempre decimos, buena suerte, que nos vaya bien, que no nos equivoquemos. Importante, chicos, dar todos un grandioso like. Un pedazo de like. A la de tres. Una, dos y tres. Like, 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 like. Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? Sí. Pues ahora más que nunca podréis saludarnos contra vos, Faze y otros enemigos. Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas. Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos, chicos. Solo hacerlo después de lavaros las manos, chicos. Muy importante. Eso nos dará mucha energía contra vos, Faze. Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias. No se os puede olvidar, chicos. Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón, y frotaros muy bien, por lo menos, cuatro veces por lado. Fijaros como lo hace H4. Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar, no lo hagáis de la manera habitual, chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. Miradlo bien que lo hace Laurita. Si hacéis esto todos los días, chicos, vamos a poder vencer a Ghostéis mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Sois los mejores! ¡Adiós! Chicos, ya sabéis, está aquí debajo, creo, de la pantalla. Ahí le dais. O aquí debajo, no me acuerdo dónde era. Ya sabéis los likes, lo que nos proporcionan a nosotros y a vosotros, chicos, con mucha energía para luchar contra estos enemigos tan pesados que tenemos. Pero bueno, ¿entonces a BH4? Entonces, ahora, sí. Venga, chicos, vamos con el acertijo número uno. Os lo voy a leer. Vos ahora lo estáis leyendo, pero yo, por si acaso, os lo leo. Vamos a ver. Empezamos por aquí. Estás manejando un bus, un autobús. Vale. En la primera parada sube Andrea. Bueno, Andrea, ¿quién es? Lo sé, Andrea. Vale. En la segunda sube Beatriz. Venga, otra chica. En la tercera sube Marian. 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 Otra chica más. Y en la cuarta sube Daniela. Son cuatro chicas que suben en cuatro paradas. Y ahora dice cómo se llama el chofer. ¿Cómo? A ver, H4. Este creo que lo sella. No es muy complicado. Lo que pasa es que este tiene un poco de truco. Porque creo que depende el que lo lea, es una respuesta distinta. Vamos a analizar el acertijo, chicos. Dice, estás conduciendo un autobús, se sube Andrea. En la primera parada se sube Andrea. En la segunda se sube yo, que es Estefanía. En la segunda se sube Marian. En la cuarta se sube Lucía. ¿Quién es el conductor? Pues chicos, si todos nos damos cuenta, al principio dice, estás conduciendo un autobús. ¿Quién es esa persona? Pues tú mismo. ¡Es verdad, Laura! ¡Qué bien! Lo has aceptado. Pero H4, no entiendo porque si la lees tú, el chofer es H4. La pregunta es, ¿cómo se llama el chofer? Claro, claro. Sí, claro. Yo lo leo. ¿Estás manejando un bus? Pues lo estoy manejando yo, que sería H4. Si me pregunta cómo se llama el chofer, pues yo tendría que ser, está H4, está manejando un bus. En la primera parada sube Andrea, en la segunda Beatriz, en la tercera Mariana, en la cuarta Daniela. ¿Cómo se llama el chofer? O H4. Pero en cambio, si lo lee Laura, diría Laura, ¿estás manejando un bus? Pues sería, Laura está manejando un bus. Claro, es que si lo maneja, yo que sé, uno de vosotros, pues, Carlos está manejando un bus. O, Carla... Claro, pues, entonces la respuesta sería uno mismo, el que lo lee. Claro, pero ¿y qué me quiere decir con esto? No sé, no lo entiendo, pero bueno, por lo menos el primer acertijo... Chicos, hay que saberlo, porque dentro del acertijo puede haber otra cosa oscura, otra cosa secreta. Hay que pensar, hay que pensar las cosas, por el nombre, por todo lo que pone. Bueno, chicos, yo creo que de momento el primero lo tenemos, ¿no, Laura? Sí, ¿hay otro? Venga. Bueno, aquí pone el primero, aquí ya no hay más nada. Ahora por detrás... Ah, pues sí, mira, por detrás hay otro. Acertijo número 2. Acertijo número 2. Uf. Si la hija de María es la madre de mi hija... Entonces... Yo que soy de María. Yo que soy de María. A ver, si la hija de María es la madre de mi hija, entonces yo que soy de María. A ver, chicos, parece que he pensado un poquito más, ¿eh? Porque este no me ha salido tan rápido, este no me sale a la primera. Bueno, a mí, es que no lo sé. Si la hija de María... O sea, imagínate que tú eres María. Sí. ¿Tu hija? ¿Tu hija es...? La madre de mi hija. Uy, que fueron... Pero esto, ¿por qué no lo pone, Silviditos? ¿Por qué no pone esto? ¿Silviditos habrá sido? No sé, que no sea H4, no lo sé. Aunque no, si nos lo ha dicho el de la llamada misteriosa no ha tenido que ser Silviditos. ¿Le preguntamos a Pilita a ver si lo sabe? Creo que vamos a tener que preguntarle a los chicos, ¿eh? Chicos, necesitamos que podáis resolver este enigma. Además, que el segundo ya no hay más. Claro, porque a lo mejor a Certecho recibimos otra llamada del hombre misterioso. Eso es, eso es. Así que si lo sabéis, por favor, un comentario importante. Ponedlo rápido o preguntarle a vuestros padres o vuestros hermanos. Chicos, creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, sí. Vais a intentar pensarlo. No pasa nada si no lo acertáis. Poned lo que sea en comentarios. H4 y yo también vamos a intentar pensarlo. Pero vuestras respuestas nos ayudan, chicos. Claro. Porque somos un montón de cabezas pensándolo. Claro, y siempre cuando acierten 5 o 6 el mismo nombre, la misma palabra, pues sabemos que es eso. Así que, por favor, decí en comentarios si sabéis este acertijo. Porque H4 y yo no hemos quedado en blanco. Y H4 se va a ponerle a leer comentarios y si aparece la respuesta la veremos en su vídeo, chicos. Exactamente. Así que, bueno. Chicos, me voy a despedir aquí. Continuamos en el vídeo de H4. Esperamos leer todos los comentarios a ver si alguien lo adivina o si lo adivinamos nosotros, lo que sea, ¿vale, chicos? Así que eso, nos vemos en el vídeo de H4, ¿vale? Un beso enorme, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!